Pues ahora sí, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Elibeto, estamos aquí en Spyro Reignited Trilogy, la trilogía requemada, calentita, regalentada, es como cuando sacas un trozo de pizza y lo recalentas. Por cierto, si queréis recalentar pizza, echad un vaso de agua, o sea, no echéis un vaso de agua, poned un vaso de agua dentro del microondas porque en teoría sí, no se queda dura. Eso dicen, la verdad es que no lo sé. Vale, continuamos donde lo dejamos, en el tercer episodio comenzamos la aventura de Spyro 2, este es Spyro 2, ese es su nombre, Spyro 2, la cual consiste en pues lo de siempre, ¿no? Se mete en un sitio y tiene que matar a un malo porque por algún motivo el resto de dragones no son capaces de hacer nada por sí mismos, absolutamente nada, y siempre le toca a Spyro. En el tercer juego tiene sentido porque él es pequeño y le dicen, eres el único que cabe por un sitio, entonces tiene que ir él porque es el único pequeñito que cabe por un sitio. Pero en estos ha ido él porque... Él quería vacaciones, ¿eh? Vacaciones, después de matar a Nastinor y... Y se ha comido una mierda. Uh, estos boluditas. ¿Son humanos? ¿Qué malo es? ¿Son humanos? ¿Son gatos? ¿Gat, gat, gat, todo dragones? Dios, es un animal que mezcla demasiadas cosas para... ¿Son humanos? No puedo comerme esto. Ah, sí. ¡Bum! Pero a estos no los voy a poder quemar, ¿no? ¿Ya he fallado, se supone? Momento. Ya está, esto no era el... Ah, vale, sí que le puedes pegar. Mientras no arda... ¡Venga, peguenín! El troglodito... Son humanos, por cierto, ¿no? O sea, es el canon de que mientras toda esta aventura está ocurriendo, los humanos están todavía en la era de los dragones. O sea, me refiero al revés. Mientras todos los... Mientras los dragones existen, los humanos están en la... Están en la era de los... De los trogloditas. Mira qué asco, de bichos. Ahí va a hacer falta una mierda de esas. Una pelotilla, ¿no? A ver si vemos una. ¿Tú qué? Tú eras un dragón en el otro juego. Cozal, ¿pueden trasladar a los aldeanos? Tiene que matar ocho cosas. ¡Ah! Uno menos. Ah, están en huevos. Literalmente estás matando crías que reaparecen. Aparecen crías. Oye, pero tampoco te hacen nada, ¿eh? No es que los dragones... No es que los lagartos estos estén mordiendo a nadie. ¿Me ves? Llegan hasta él y no le hacen nada. A ver si son amistosos. ¡Ah! Vale. Que de verdad puede... ¡Oh! Vale. No era una cosa que yo esperaba. Lo ha matado. Vale, entonces tiene algo más de complicación. Pero parece fácil. ¡No! Por suerte a él le puedes quemar. No le parece importarle mucho. ¡Espera! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Uh! Soy imbécil. Vale. Culpa mía. Culpa mía porque no he... No, no. No he calculado... ¡Jolín! Pues lo tenía ya. ¿Hay que repetir esto? ¿En serio? No hay checkpoints. Claro, hombre. No he hecho ningún checkpoint. Vale. Voy a agarrar esto. ¡Au! ¿Por qué? ¿Pero me ha quedado la pelotilla o no? Ah, pues no va. Vamos a pillar esto. A ver, el orden es primero este, luego este, luego estos dos. ¿Cuál va ahora? Estos dos. Aquí. El que viene aquí a por este. Y el de allí. ¡Oh! Buena. Brillante. Y ahora si lo hago otra vez, con más dificultad me das más. ¿O qué? Probablemente. Parece que está... Estados aliados. Otra vez. ¿En serio? ¿Qué ganan los perro de activos con esto? Estamos matando crías recién nacidas. Esto no lo comenta nadie, esto. Nadie tiene a bien. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Uy! Pensé... ¿En serio? Bueno, en teoría ha habido un checkpoint cuando coges una piedra mágica de estas, así que... Qué mala fe tiene ese agujero. Que gana... Lo repito, que gana los cero de activos haciendo esto. Aparte de nada. No lo veo, tío. No lo veo, tío. No lo veo, tío. No está... Está súper poco visible. Esa ranura, ¿no? No estoy pendiente de ella. Creo que no iba a llegar igualmente. Tengo 11 vidas. Tengo 11 vidas, porque he ido cogiendo un montón de vidas y las estoy perdiendo ahora. Aún así, si este es el mayor de vuestros problemas, no tenéis mucha esperanza de vida como especie, la verdad. Ah, no, 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 no. Me queda uno. Ah, ya habrá salido, ¿no? ¿Dónde está el otro? Ah, allí. Necesito burra. La verdad es que podrías haberme dado las dos al principio. No conocéis el concepto de lamparilla. ¿Por qué llevas el cráneo de uno de tus amigos en un pastón y crees que brilla? A nivel estético, tener un palo con una calavera humana siendo humano está bien. Pero a nivel de que eso antes era un ser humano y lo has matado, identificando que los calaveres existen, de hecho, cuando el dragón antes se ha comido al... Calla, hombre. Cuando el dragón antes se ha comido al... al bicho este, ha salido... Ah, hay ocho huesitos. Ha salido un hueso, pero nunca sabremos si era el hueso de la cabeza o... o un hueso que ha vomitado. ¿He hecho daño? Ah, pues sí. Dieciséis enemigos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Al caer explotan! Las pelotillas esas que no veo. ¡Ah! Vale, ahí. Digo, no veo para qué. Ah, vale, sí. No, es así, ¿no? Se estaba rompiendo. No es muy útil un dragón en un mundo de fuego, pero bueno. No seré yo quien... ¡Ay! Estoy tonto. ¿Por qué hay cactus? No deberían nacer, ¿no? Me refiero al desierto. Vale, sí, pero hay un poquito de agua aquí. ¡Uga! ¿What? ¿What? Le han robado los huesos a tu amigo. ¿Dani? ¡Oh! Está en varios sitios. ¡Excelente! Has atravesado el yermo. Sabía que ganaría la apuesta. Mi primo Kronk... Ah, ya está. Este era el... O sea, esta es la misión principal. Ya atravesar el yermo era literalmente llegar a los dos sitios. Me sabía llegar sin que te hicieran daño. Por eso es sin quemarte. Pero bueno, vamos a dar un paseo más. ¿Qué es eso? ¡Una bomba! Un cohete. ¡Oh! Mira, eso se pillará. Vale. Está difícil, ¿eh? Espera un momento, no. No hay falta. No hay falta. ¡Bum! ¡Au! Ya tengo 16 de esas. Pero luego si hay que pillarlo. ¡Ah! Hay que pillarlo, de verdad. Vale. Vale. Todo esto lo hemos hecho. ¿Y esto? Protección. ¡Oh! Protección contra la lava. Vale. La pillo que es gratis. Mira, hay uno. Ah, vale. Ya te he visto, ya. Ya te he pillado. Engañando. Mira, ahí está eso. ¿Dónde aparece ahora? ¡Uh! Es una boca. Pero no sé cuál. No llego. Necesito una pelotilla. ¡Ah! ¡No, no, no! 5 de 8. ¡Ah! ¡No! ¡Buah! No, hay que darle desde aquí. Pero no le puedo dar. A no ser que salte y llegue hasta esa plataforma. Que parece ser que es lo que hay que hacer. Sí. 6 de 8. ¿Dónde está la caja misteriosa? ¿Dónde ha ido? Estaba en una boca esta. Pero no sé en cuál. ¿Dónde está la caja misteriosa? No, espera, espera, espera. Creo que puedo llegar. A ver. Sí. ¡No! No está tan claro eso, eh. Hay que hacer una gema, pero que... ¡Ah! 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 No apunta exactamente a dónde es, ¿eh? ¡No! No, espera Eso, dame un guardado Y el hueso lo tengo Vale, a ver dónde está la otra boca Podría volver ya, pero... A mí, ahí está Vale Eso es... Supongo que por ahí Y si no, simplemente puedes dar vueltas Y ya lo encontrarás A la fuerza Aquí hemos visto... Es que también me falta un bicharro de esos Guay, cuando perdió la... Cuando perdió a Sparks Si tenía uno ¡Oh, no! Soy tontísimo Creo que estoy a salvo Así que puedo disparar desde aquí Malditos gatos explosivos Espero que esto me dé algo Sinceramente Vale Ah, un punto de habilidad ¿Qué son los puntos de habilidad? Ah, son como el secreto, ¿no? Es como un secreto Un punto de habilidad Vale, me falta un... Ah, ¿va a estar ahí? Me falta un tonto del hueso No, pero esto no era Calla, hombre ¡Oh! No me tires No, de momento Un lagartillo de esos Que sujetan un hueso No lo he visto Mira, aquí está esto Toma Muy útil Me queda 5 Ah, 49 de estas A ver, bueno Vámonos A veces no me... Supongo que no me he acercado No me da la mariposa Pero bueno Que me da igual Fijaos con la tontería Me he dejado Me he dejado al otro dragón Pero es que no sé dónde está Ahí no Ahí está eso ¿En serio? Me he chocado contra la... No hay nada por aquí Parece Esto no iba a ningún lado Esto iba por ahí Ahí, vámonos A casa He cogido dos bolas verdes Con eso va bien ¿What? Porque tienen una... Bueno, es verdad Hay cámaras Porque ya el... Todo el... Todo el Spiro 1 Es un documental En serio Vuestra supervivencia No está en absoluto asegurada En ese mundo En el que estáis Ahora que me he ido Los perlactivos Pueden tirar más huevos de dragón Los cuales os maten Y no podéis impedirlo Digo yo ¿Sabes? Vale Tenemos el Yermo Esqueleto Eso está hecho Ahí tenemos a la... A la... A Doña Furra ¿Esto lo hemos hecho? ¿Este mapa? Sí Hemos hecho tres ya De este mundo Esta no decía nada Bueno, sí, decía Venga, va Lleva un nuevo portal ¿What? ¿Así al azar? Ha elegido uno De los que me faltaban Y ha dicho Te llevo ahí O me lo ha abierto ella Me lo ha abierto ella Porque eso no lo había visto yo Está al principio Está como muy cerca del... Me lo ha tenido que abrir ya de nuevo Seguramente Ruta urbana Eh Una urbe Una ciudad Vamos ahí Una urbe Que bien queda eso Toma Es una urbe Ah, mierda Es una mierda de estas Uy, son palomos Ahí va Dios Me han puesto muy nervioso Vamos a intentar algo No me tranquilizan nada Las palomas estas Hay palomas Ahí hay una ¿Qué derecho te sacas tú Para matar a esta gente? ¿Qué te han hecho en realidad? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me quedé una paloma ¿Dónde está? Esto os vale Pero es la paloma ¡Ah! No soy capaz ¿En serio estoy en un punto ciego? He perdido demasiado tiempo ¡En serio! Bueno, al menos a estos tontos Los hago ¡Oh! ¿Hay algo aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Vale, vale, vale Vamos a intentar otra vez Realmente si vas bien A por las palomas Luego el resto ¡Ah! Señales Señales también No me había fijado en las señales Ni sabía que había señales Señales Primera noticia Puede estar la paloma Que me falta ¡Ah! Ahí ¿Era esa? Puede ser que fuese esa Bastante probable Sí Era esa Rapecistas me quedan dos Vamos a hacerlos Ya por Ya por Cercanía Y ahora es esto Venga Las señales son Las señales son esos Vamos a hacer primero esto Eh, pues este es fácil Este no está nada mal Y ahí está La última Aquí volvemos ahí ¡Ah! Voy a ir justo ¡Uh! Muy justo No sé si voy a llegar ¿Eh? No, me dan tres segundos O no llego ¡Un segundo! ¡Ah! Creo que es demasiado poco Creo que es demasiado poco ¡En serio! ¡Un segundo! Bueno, pues se acabó Paso de las señales No tengo que demostrar nada a nadie Paso de las señales Lo he hecho bien Eh, está a punto de conseguirlo todo seguido En este era facilillo En este no estaban tan liando Tan liantes Además eran fáciles de ver Easy peasy Además esto solo da gema Esto no hace falta hacerlo nunca Vale Sí, venga va Así me va rápido Hagámonos Está todo grabando Todo bien, ¿no? Sí Todo chachi Uh Este no es el mundo de los pájaros Es otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un Goomba ¿Es un pez? ¿Se supone que es un pez? Es un pelícano Así que Es un pelícano Así que puede ser un pez Jolín, Corei Estoy jugando Copón Adiós Pero se supone que vosotros Coméis peces Orugones Orugones Si eres capaz de avivar El fuego de las calderas Seguro que logras llegar al barco En este juego Los buenos y los malos No lo sé ¿Quién los elige? O sea Por cierto ¿Cómo llego yo a ningún sitio? Si es que no puedo Nani, the fuck Si no puedo llegar a ningún lado Me refiero en ¿Quién elige quién es el bueno Y quién el malo? Spiro llega Y con quien primero habla Es el bueno ¿No? Oye colega ¿Cómo llego yo a A donde sea? ¿No puedo subir a esto? No, no No parece No, no te puedo subir Si es que no hay No hay sitio ¿Al barco? Si ahí no llego Loco Que no, que no, que no Olvídate Oye, ¿dónde está el camino? ¿Para empezar el nivel? No está No hay camino Perdón por el desorden Spyro Una plaga de orgués Si eres capaz De avivar El fuego De las calderas Ah, vale ¿Esto? Avivar el fuego De las calderas Ah, vale Esto Me cago en la leche Muy difícil de ver ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡Ah! ¿Pero me va a hacer algo? No hace nada Solo espera Pero eso te digo En este Nivel Las orugas son malas Y los Y los otros Son buenos Pero el anterior Al revés Los pájaros chungos Como disparo Ah, sí Como yo pensaba Parece que de nuevo La bondad y la maldad De Spyro Se basa en el Primero con quien habla Si hubiese Si hubiese Hablado primero Con los Con los otros Con los orugones Le hubiesen dicho No, no Son los pelícanos Los que nos están Fastiando la vida Maldita hipócrita Les piro ¿Ves? Si es que ¿Por qué? ¿Qué hacía ser Hugo el malo? ¿Apagar el fuego? Bueno, pues es que el fuego Tampoco Una cosa Para ir extendiendo ¿Sabes? Ni que fuese un dragón ¿Esto es algo? No, no Vale, hay que matar a este bicho Supongo que con este cañón La gracia es que Ahora que sabes Que está ahí No va a llegar Ni de coña Ah, ¿dónde va? Ah, vale Subido al agua Vale ¿Cómo? Hombre, los orugones Te atacan Tampoco es que Pero en un juego Donde Todos estos mundos Se supone que son nuevos Y aún así Todo el mundo te conoce Supongo simplemente Que las noticias Viajan rápido Y los orugones Ahora de pronto Ya están en guerra contigo Ya Ya es una cosa Este orbe Que encontré Una almeja A lo mejor No quiero yo una cosa Que has encontrado Una almeja ¿Sabes? Sí, pero aquí no hay más minas ¿No? Aquí estaban las dos Esas y ya Ah, ya se mueve Ah, ya se mueve el barco Un poquito al menos No me fío yo De este barco La verdad Para subirme Yo no me subiría Pobres orugones Ahí Ahí Mmm ¡Eh! ¡Vaya! ¡Atene desde la puerta! Aquí está el orbe que te prometí ¿Ves lo que decía? ¡Qué cochinadas! Todavía no me han dicho En ningún momento Vaya, no tienes suficientes orbes para continuar Bueno, entonces te ha sido todo bien en la primera Ya llegará, ya llegará Cada día que pasa tengo más ganas de jugar al... Muerto Al Mario Galaxy otra vez Y al Dark Souls Y a mil cosas La cuestión es no tener tiempo ¡Urugón! ¡Agua! ¡Vaya! Es malo Catorce Yo es que no voy pendiente de los enemigos Entonces quizá me deje alguno O sea, yo que sé Si veo alguno lo mato Pero que tampoco Es lo más... ¿Eso es una garapulta? Vaya ¿Eso es un ojo? ¡Vaya! Ah, que es un megatiburón el barco este Pues no puedo subir por aquí hasta... Esto te subirá, supongo Nos falta un enemigo ¡Hala! ¡Hale para allá! ¿Qué hacían los urbones? ¿Atrapar el barco? ¿Atrancarlo? Ya no está atrancado Eso será para subir, ¿no? Bien A la vagoneta 50 engranajes en la vagoneta Como ya Tiene pinta de divertido ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo controlo yo esto? Saltando Ah, saltando y cambiando de vida ¡Oh! Vale ¡Oh! Y tienen que ser seguidos ¿Puedo disparar? Me estás pidiendo ya Muchos movimientos, ¿eh? De vagoneta Queda todo rápida ¡Ah! Vale Vale ¡Oh! Venga ya Lo quiero hacer, tío Mola O sea, porque mola bastante Lo de la vagoneta, ¿eh? Vale Esto está claro Esto está claro Esto está claro Oh, es que le doy muy raro Creo que las tres veces que he muerto he sido en el mismo sitio Me apresuro demasiado Soy demasiado apresurado En la vida No soy tranquilo Soy intranquilo Nervios de acero Vagoneta de mierda ¡Ja! Vale ¿What? Pues si le he dado Lo quiero hacer, lo quiero hacer Me lo saco ¡Hombre! Que si me lo saco Como el puzzle del Final Fantasy ese De las tumbas Yo me lo saco ¿Cómo cambias la... La cacharra esta Un labia para otra? Pero bueno ¿Hay que saltarlo? Pues antes lo he roto Pues nada Lo salto Antes lo he roto Vamos a ir por ahí primero ¿Ves? Ahora lo he roto Vale En teoría Ah vale No se puede saltar Se puede disparar Pero es que No se porque Ah vale Porque he ido a ir dos veces No se da igual Si quiero ir a aquella parte Pero parece que tiene que dejar dos vueltas A ver Vale Y si ahora me vuelvo a quedar ¿Qué? Mejor le tengo que disparar Al... No es que me... Ah vale Ah... Las cajas se saltan La dinamita se explota Jorín Cuantos... Que complejo Han vuelto esto ¿Eh? De verdad Yo que al principio decía Ah, eso tengo que moverme No, no, no 80.000 cosas ¿Qué estás tú? Vale Vale Por aquí hay que ir primero sí o sí Para pillar estos Vale De esa dinamita Para aquí ahora Esto ahí Esto aquí Boom No sé por qué La gagoneta obedece Lo que dice este tío Hola, Josema ¿Tú no tienes hoy nada que hacer? ¿Por qué yo no? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Uh! Jolín, que complicado ¡No, no, no! Todo tonto ¡Ah! Me estoy poniendo un nervioso Vale, vale, vale Estoy localizado Estoy localizado Estoy localizado Estoy localizado Cámbiame al lado Ahí ¡Eh! Plota ¡Uh! Vale Buenísima esa Me quedan nueve ¿Dónde estarán? Caja ¡Oh! ¡Pero bueno! Ah, vale Que es verdad Tenía que disparar Ustedes han salsas Que nos han ayudado Más de los que nos dijeron Es verdad Tienes mayas Saben de salsas Te han puesto más salsas ¡Madre de Dios! ¡Nos han puesto salsa! La salsa rosa ¿Qué tal? A ver Venga Escríbeme todas las salsas Que te sepas Una a una Venga Estoy aquí Este 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 acción Es monótona Puedo leer Tu chat de salsas Mientras juego Venga Todas las salsas Que te sepas Y sus principales Componentes Todas las salsas Que te sepas Y sus principales Componentes Estoy esperando De las salsas Vale Vale Ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos No me da el teclado Del móvil Para tanto Deja el móvil Enciendo el ordenador Eh Fuck Vale Ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Madre de Dios Lo he desbloqueado Sin problemas Me muero antes de acabar Dime Venga Pues dame Dime el nombre Dime diez salsas El nombre diez salsas Venga va Dinos el nombre Mejor Espera 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 Vamos a hacer algo divertido Te vas a pasar en grande Tu me dices el nombre Una salsa Y yo me invento Como se Como se hace Vale Después voy a fijarte En el SCP A ver si como es Amigo Otra vez Que no voy a jugar En el SCP Que no 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 gracias No estamos interesados Bechamel La bechamel Es una salsa Que evidentemente Procede de Napoleón El cual Le tenía unas ganas Una ansia Un amor A la bechamel Tal Tal era su Tal era su Su necesidad De bechamel Tal era su Su afán Por tener Este dulce manjar Que se dice Que en una época De sequía Que es esto En una época De gran sequía Que hubo en Napoleonia Donde vivía Él Se la empezó A fabricar Él solo Nunca llegó A decir Cómo Nunca se llegó A saber Qué ingrediente Utilizó El caso Es que Desde entonces No se come Más bechamel No está muy buena ¿Qué tengo que hacer Con este barco? Ah Va a encenderlo Vale Miren Te robaron la cuenta Ya dijo ayer Que no Que es nuestra cuenta Belute La salsa Belute Se hace Con soja Nuez de Macedonia Machacada Polvo de Epifanía Y lágrimas De ensalazón Lágrimas Tiene que ser De estudiante O de influencer Solo van esas dos Se cogen Se remueven Y se Baten fuerte Junto Con Una patata Se llama Belute En honor al francés Cuyo nombre Era François Un ancla Rux Oscuro Y blanco Eso es una fantasía Porque resulta Que el Rux La salsa Rux oscuro Es en realidad De verde clarito Pero el Rux Blanco Es de azul oscuro El nombre está Completamente para Liar a la gente Es como lo de la 1314 La llave inglesa Está hecha para decirle A un A un joven estudiante Hazme una Rux oscuro Y entonces que te haga Una roja oscura Pero no Porque en realidad Lo que tiene que hacer Es añadir Un poco más de profiláctico Y entonces te sale Una salsa Verde clarito No Si Verde clarito Esa es la Rux oscuro La Rux Blanco Es la La azul Oscuro Para engañar Estudiantes Típico Esa no te puede salir mal Esa la tienes que hacer bien A ver ¿Dónde hay más de esto? Me voy a duchar Comer y estudiar Esa tiene mucho problema Si Gracias Que suerte Que suerte que ya te lleva Portales No tengo ni que pensar Este lo he hecho Pues que de verano Si que lo he hecho What? Cuando he hecho eso Nani de fuck Ah me vas a dar La habilidad de esas caneras De usar comer y estudiar a la vez Es verdad 500 gemas Dios Puede ser más incómodo Escalar De nuevo Que Que ha hecho este hombre Para enseñarme a escalar A cambio de dinero Me ha dicho simplemente Como hacerlo Yo podría haberlo hecho Te imaginas Comer, estudiar Y Comer, estudiar Y ducharte a la vez Está bien Porque puedes A ver Puedes Comer y estudiar a la vez Puedes ducharte Y estudiar a la vez Si te lo sabes de memoria Puedes simplemente repasar En tu memoria Puedes Comer y Comer y ducharte a la vez Ya si que Empieza a ser difícil Pero las tres Se podrían colocar En todas las combinaciones En una tabla 4x4 O sea 2x2 De puedo o no puedo No, que mentira De 9x9 Bueno, no, mentira No sé Hay humanos En el mundo Pero estos humanos Están avanzados No son como los trobologuitas Son Hansel y Gretel Sí Puedes comer comida Esto No tomes las luchas Y estudias No hay falta comida De astronauta Puedes comerte una Puedes ponerte una piluleta En la boca Mientras ¿Qué es eso? Van a matarlo Lo han descuartizado Ese niño ha muerto Lo han cortado por la mitad ¿Qué quieres tú? No te quiero volver a oírme No, no, no Me da igual No quiero oírte hablar Me das asco Ha sido un poco cruel Pero No me gusta el zopez Lo soporto bastante mal Es un camello Pensaba que era un señor Con una mano metida ¿Qué es eso? Es un camello ¿Por qué tiene la cabeza abajo? ¿Pero qué le pasa a esa cosa? ¿Por qué? Ay, me ha disparado Con un doble Míralo Llevo un doble tirachinas Pero mira que ingeniería Pero la ingeniería No ha llegado hasta ahí ¿Eh? Puedes comerte una buena polla también Eso tú Que te mola Mira eso Mira, mira, mira Vamos a ver A ver Están pasando muchas cosas En este desierto Para empezar Pero mira eso ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! No esperaba que me hiciesen No esperaba que me saltasen Quería verlos desde lejos No esperaba que me saltasen La verdad te digo Pero en absoluto Me vas a duchar Mientras escucho tu directo Si lo hagas que me ría Quizá me resbale Y me parta el cuello Así me gusta Cuando Dentro de 10 minutos Josema ¿Quieres que te cuente El chiste de los blublucitos Mientras te duchas? Te haría ¡Eh! Mira el cazador Joder Con los monos Puedo hablar Y contar el chiste De los blublucitos Mientras te duchas Ahí si haces blublublutu También ¿Qué quieres que haga? ¿Qué mierda es esto? Cuéntalo hasta que salga Y ver si logra No, no, no El chiste de los blublucitos ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Por qué? Para empezar Cazador ¿Por qué quieres meter A los monos en un barril? Aparte de por el chiste obvio Ah, te han roto En serio Supongo que la gracia Estaba a los monos Abajo todo el rato ¡Nani! Si sabes a qué árbol va a ir ¡Oh no! Que no era este Lo del mono Es porque te amas cazador Es por eso Pobre mono tú La verdad Yo aquí voy con el mono No con cazador En este juego Lo de los buenos Y los malos Está muy mal puesto Como Josema Está muy mal puesto Es que si sé Que me está escuchando No le has dado Al cazador ¿No? Vale ¡Pero bueno! Que me tira los cocos Sin Sin tonison Que sí Que sí No es complicado Es un coñazo Que es distinto Vale Ahora si ibas ¿Ibas a este o a aquel? Aquel, ¿no? Pero Pero vamos a ver Ese coco Ese Ese coco Realmente Solo hay que tirarlo Solo para que no No molesten Marcus 2001 Estás empezando a ser pesado Con lo del juego ese No No quiero jugar No tengo interés Deja de decirlo Porque Los pesados Son baneados Y no hay motivo Por el cual Debes de ser baneado Ah, vale Ahora Se le ha caído un mono Que bien que me lo das Porque te he ayudado Y no porque se supone Que tenemos el mismo objetivo Como con Como en la parte De los Cuando hagamos la parte Del Del Monopatín Es que me ha el rollo Los camellos Tienen dos patas Solo Además Le faltan dos patas Que miedo Con el cuchillo Es como Es como Josema Ese es Josema Literalmente Josema ¿Me oyes? Frotate bien Allá abajo Que luego Que luego Te huele Epale El ingeniero Ese es un ingeniero Si eres capaz de hacer un arma así Te dan el título Que cara de horror Que maldito Monstruo El dritziano No se que es peor El camello O el A los dos Bastante horror Como es guay Ah What Ah Al menos lo he matado Eso que nos llevábamos Siguiente botón Oh Por cierto A que tiene que venir Lo de Hansel y Gretel Que necesidad hay Ah que eran serpientes Lo que hay ahí Son serpientes Metidas en Jarras de estas De bailar Eso es también Como un estereotipo Bastante falso Tengo entendido Que en realidad Las serpientes No hacen eso Responden A la música De manera Pero es como Que no ocurre Casi nada Es como una cosa Super rara de ver Pero en algún momento Alguien dijo Vamos a hacerlo Y ahí se ha quedado Jolín No muy tranquilizador Todo esto Bueno Bonito Ah Pues venía aquí sin Ah Pues podría haber Venía aquí sin hacer Bueno no Claro es verdad El puente no cae No puedes hacerlo Mira La mirada de un asesino Esos ojos Sin sentido Y vacíos Esos ojos de muerte Y destrucción Esa desolación En la mirada Ese vacío Ese horror Josema Estás ahí Si estás ahí Ráscate el huevo izquierdo Ráscatelo Ráscatelo Y yo sabré Que estás ahí Oh Oh Lo noto Estás ahí Efectivamente Efectivamente Estás aquí Te oigo Nuestro canal Está tan unido Que yo noto Si tú te rascas el izquierdo Yo me noto el derecho Estamos tan unidos Por el poder De Livia Games Que se supone En ningún momento Nos han dicho Que son estas Estas cosas Aparte de Bichos morados Con camellos Bípedos No sé yo Tiene que ser muy bonito Estar Duchando Escuchando mi voz ¿Qué quieres tú Niña? Uf Que te calles De verdad Es que no te quería Hablar No Pero si no Salva a tu hermano Si ni me ha acercado ¿Qué hacéis En el desierto? Estás aquí Oh Dios Mira A ti te puedo ir Hostia Después del guardián Va a tirar la gasta Ahora tengo en Hansel Trabajo así las banderas ¿Nani? No entiendo O sea Aquí eran las banderas ¿Pero cómo le doy? O sea Ah Desde ahí La cosa es dispararle Desde ahí Es dificultad 5 Así que puede ser Que sea una cosa Absurdamente difícil A lo mejor Ah Vale No Callas Estoy tonto Vale Vale Ya lo tengo Pero no creo Que lo vaya a conseguir Vale Llegas hasta aquí Y haces lo de Ah Fuck Esquiva las bombas De guardián Debo la bandera Cancel ¿Pero tengo yo la bandera ¿O qué? Se quita Hombre Imagino que no tengo La bandera ¿No? O sí Sí que porque está huyendo En dirección a Hansel No entiendo Pero tengo yo la bandera Él tiene una Parece más seguro Ir despacio A no ser que le tenga Que alcanzar Mejor le tengo Que alcanzar Se la ha devuelto Joder ¿De verdad? ¿Esto para cada bandera? Sí, sí 5 estrellas Desde luego Eso es porque Ahora lo fastidia Es llegar Mira ahí Para pillar eso Hasta aquí ¿No? Dame tus banderas Dame tu bandera Rebotan las pe... Oh, no Ah, yo iba a decir Si voy súper cerca A lo mejor no me... Pero va a ir más rápido Si voy súper cerca No me podrán dar las pelotas Hola La primera La primera En la frente Sí, es mucho mejor ir despacio Si vas despacio Simplemente tienes que Apartarte un poquitín Si vas corriendo Te comes una mierda Oye Oye Es que esta parte es difícil Pues rebotan un montón Por cierto Por cierto Mucho guardián Mucho guardián Eso es un genio Ya está Un Diyin Es un yin Yo lo llamaba Diyin Durante mucho tiempo Pero no Diyin No te voy a mentir Me reí bastante Con lo de José Pero lo has hecho Yo lo he notado Así que si no lo has hecho Es un problema Ya está Si lo has notado Será por algo El lore Del ore Jolín Dios Es inamovible Está hecho de acero No es un niño Es un obelisco Pero Ron Eso no es una varita Eso es un edificio Vaya Daños colaterales Oh, espérate que no llego Fuck No, 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 no Por favor Dale Vale Que sí, que sí Te podrías cambiar tu ataque De nada Nuestros testigos Están unidos Por el testigo De la Ains El lore ha hablado No sé hasta qué punto Un vídeo de Spiro Es canónico Pero Si a ti te hace ilusión Es que rebotan No hay que esperar Que una bola de magia rebote Ja Puedo hacerlo por aquí Sí No, no me Me estoy entreteniendo un montón Porque estoy haciendo un montón De cosas secundarias O sea No porque estoy haciendo un montón Sino porque son más largas Las cosas secundarias En este juego No que caigas encima El CLP3 Tocará hacer alguna referencia Para cuando Según eso Cuando llegue CLP3 Josema Tú lo notarás Lo sabrás Sabrás Cuando tiene que llegar Niña Protégeme Hazme bodyblock Hala Me ha devuelto las banderas Ese pedazo de bebé de mierda Aquí viene el agente Spyro ¡Ah! ¡No! Dice Bien Vamos No me hables Niña Ha recogido todos los orbes ¿Cuántos me han quedado? Treinta y pocos Seguramente en ese Trozo de En ese Que no he quemado Y poco más Pero que los quieren matar Se los quieren comer Han aceptado su muerte ¿Ah? Bien Bueno es saberlo El poder de la hermandad ¿What? Ya ves Hansel y Gretel Y el pro power Ese es el Sí, sí Eso ha pasado Eso ha pasado Hace no sé cuántos años Espera No pida la mariposa Colina fracturada ¿Este es el final ya? Ah, hola Spyro Tengo un problema Con esta puerta Pero creo que el poder De los orbes La abrirá Ah, vale Tengo suficientes Me encanta eso De Bueno, te dejo Pero déjame Déjame abierto El Así Un viewer Al menos Por favor No es tan triste Entonces Yo dejo tu directo abierto Cuando estudio No soy tan malo Luego a lo mejor juego Dark Souls Me está apeteciendo como muy fuerte Jugar Dark Souls Yo O sea En directo A lo mejor juego No te voy a mentir Dios Escoceses Nuestro mayor enemigo Te comentaré Si me gusta Dios Pero un folklore Se ha montado a este mundo Por cierto Más furros Basta con los furros Aquí todos O son furros O son estatuas O son furros O son monstruos A veces una más escala de los dos Dios Cuanto porno Hay de esta señorita escrito Dios Cuanto porno Esta tía quiere follarme ¿Verdad? Algo de que soy muy guapo Ha dicho ¡Bueno! No me esperaba esa mierda Pero bueno El lujo Está bonito Es ser bonito Desde luego Otra cosa No sé yo Pero Diseñado es una pasada Porque cada O sea ¿Qué es eso? Como cada enemigo Este tío habla Ah pues sí Que no me toques La música de tu tierra Jolín El nivel Este es una pasada De diseño Sátiro Creo que la diferencia Entre un sátiro Y un fauno Era que los sátiros Son menos humanos Creo No lo tengo muy claro Porque Tumnus Es un fauno Pero El El otro Es un El de F en el chat El El de Hércules Es un sátiro Porque el de Hércules Es menos humano Creo Y si no Lo buscaré Diferencia entre fauno Y sátiro Tienes que romper esto Tú Te imagino que sí Míralo Qué malda En la mirada Rompe Pues a lo mejor No Me voy a matar Para Spiro No tiene que ser esto Muy saludable Pero mira qué tristeza En su mirada Mira qué desgracia Más grande Cuando se muere Ve cómo Ve cómo La vida La abandona Me va a matar Pero bueno Espérate que me tengo Procurador que los árboles No me coman El cerdo baila ¿Has visto El cerdo bailando? El cerdo bailando Y ha muerto Yo ya no me fío Yo lo quemo todo Ese mola Me encanta ese Ser cocinero Ya la casa ha reventado Con un hambre Más grande Que tener perro Un ciego Y a mí me va a dar leche Con el cuico Toma de arenas La vida es una mierda ¿Qué dices? Pero Pero si no Pero no estabas en Pero no acababas de llegar Y ahí hasta te estabas duchando ¿Dónde te has duchado? En el metro Yo ya Coreia ahora mismo Tiene que ir a la universidad De 8 de la mañana A 8 de la tarde Entre El Tfg Y trabajo y tal Yo ahora mismo estoy He ido 7 horas por la mañanita He terminado Yo ahora mismo estoy De relax No tengo que hacer nada más hoy Acabo de llegar hace un rato Yo ahora mismo Estoy con la conciencia tranquila De que ya lo he pasado mal En el cuatrimestre anterior Este cuatrimestre Puedo estar más de relax Hasta que tenga que empezar A hacer el Tfg De verdad Y empiecen exámenes otra vez Y tal Yo ahora mismo estoy de relax Mañana Voy 3 horitas al trabajo Luego a la universidad Y vuelvo sobre las 6 Tranquilito Y a hacer nada Pero si Agradezco haberlo pasado mal antes Para poder estar un poco más relajado Tú y yo al revés del mundo ¿Al revés? O sea al revés del mundo ¿No? El mundo No sé Cada uno Con él lo pasa mal Pero hay gente que lo pasa mejor O sea a mí Tengo un becario Que solo tiene que ir a clase Una vez Una hora Una hora Una hora Dos horas a la semana O sea básicamente No va a clase Solo va a trabajar Y a hacer el Tfg Aún no le han dado Tfg Pero Lo tendrá pronto Pues mañana tú y yo Le damos algo Tú no tienes que estudiar Ah bueno Pero terminas Bueno no sé Tu salsa has terminado Y mañana sobre las 6 Termino Creo Esto es a ti Lo que falta Dios Cuanto porno hay de esta bicha Mi amiga está encerrada En esta habitación Y ha perdido la llave ¿Dónde voy a encontrar Un cerrajero A estas horas? Esto es muy porno Derriba la puerta Pues parece más difícil Eres un becario Que tengo un becario No yo No tengo un becario Un becario que hay ahí Sentado cerca mío Como derribo la puerta Imagino que tengo que traer Un animal de estos Hay que traer un golem Hasta allá No sé cómo voy a llevar Un golem hasta allá No creo que pueda En realidad Toma Sí, sí Vale Me imagino que a lo mejor Alquimista ¿Qué tengo que hacer? Encontrar alquimista ¿Está en algún lado? Uy ¿Eres tú el alquimista? Vale, pues sí Jolín A ver También te digo que Está siendo como De bocas Hacia los Moldeatierras Pero bueno ¿Qué haces? ¿Por qué les da la vuelta? Animal de bellota Eh, que esa vuelta ¿Qué has dado para aquí? Se da cabrón Literalmente Pero bueno Pero se hace una vuelta Pero vamos a ver Pero vamos a ver Alquimista Me está No hay forma de matarlos No parece No parece Desde luego no hay Lava cerca Es difícil Es difícil Pero por culpa Del cabrón este Que es un errático No sabe ni qué dirección Toma Mira eso Mira esos quiebros Innecesarios Ahora viene por aquí ¿No? Ya pasa por ahí Ahora va directamente A por este tío Ah no En realidad iba por este ¡Jojo! Que quiebros Ahora es verdad Que ahora en realidad Va por este ¡Ay no sé dónde está! Ahora se gira ¿no? Es verdad ¿Ya? Si no has hecho más Que dar una vuelta Pero si lo tenías Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No puse la cámara Pero Pero ha visto Dónde estaba Pero ha visto Dónde estaba cazador Y dónde estabas tú Pero vamos Pero vamos Pero has visto La distancia A la que estabais Pero si se da Cabezazos Pero has visto Dónde estabas De distancia ¿Para qué ha venido Esa vuelta? Ya verás Como luego La que está atrapada En su casa Sale fácil Ya verás Ya verás Ya verás Tú te vas A la lava Mira Josema Mira su mirada Mira su mirada Mientras Se despide del mundo Mira sus ojos Mientras muere Y se introduce En el averno infernal Que es su vida Mientras sabe Que nunca Verá algo más allá Y esta habitación De alquimista Al menos No me ha hecho Llevarle Hasta aquí O hubiese sido Peor Calla Hombre Está haciendo un baile El fornite Ah no Me ha parecido Que se ha marcado Un baile El fornite No puedo romper La puerta Así que No puedo ir ahí Ah Ah Uh Qué mal ha ido esto Me voy Jolín De momento Esto es el mundo Me parece más bonito Eso seguro Me ha dejado un montón De mierda Por ahí arriba Oh He llegado Para tu casa Se ha roto O no Oh Mal Bueno No pasa nada A lo mejor Si que me van a enseñar A dar cabezazos Poderosos O algo así Esto es el principio Del nivel Ah Ah Tú a la tuya Guárdame Y ya está el templo Damos una vuelta Jolín Demasiado porno las cabras esas, ¿eh? Voy a meter faunos en el rol Y que queréis tirarlos Faunos super sexualizados Me quemo No, por favor Y el problema es que me gusta esta actriz de doblaje Me gusta mucho Ah, el talismán Vale, pues hasta que no sepa dar cabezazos no puedo hacer nada más Pobres golems No les gusta la música de la... Ah, que tiene un yo-yo Yeah, yeah Yeah, yeah Es el baile del golem Es el baile de Josema Es el baile de Josema Saca clip de esto El baile del golem El baile del golem Ta-ta-ta-ra-tata-ta-ta-ta-ta-ta Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Qué guapo Ta-ta-ta-ra Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ¿Me puedo tirar? Digo, a lo mejor hay un secreto No sé cómo se llama el nivel Algo de como algo ¡Como Dios! Más cabras ¿Son faunos o satiros? Creo que esos son faunos Porque no tienen pelo por arriba ¿Cuánto llevas exactamente? Una hora, 22 minutos, 10 segundos Exactamente A las dos horas lo dejo Siempre hago dos horas esto Fauno, ¿ves? Esto es un fauno Los moldeatierras O sea, lo mismo, bicho Los... Los mismos Ah, pero pequeñitos Pero bueno Como corre el hijoputa Pero, Spiro, quítate de ahí No, Spiro No, 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 no Ahí no ¿Cuál es el animal de turno De este nivel? No, no se sabe Jolín, que martillo Más grande, tú Vaya, me ha marcado He sido Morido Pero bueno Ah, que no le puedes quemar Ay, caracolico Espera, vamos por aquí Ah, y no llegas Vale Vale Es que ahora me ha dejado saltar hacia atrás Antes no me ha dejado Bueno Bueno Otra vez Jolín Encima no coge la mariposa Jolín, chaval Qué enemigos ¡Pero me ha dado, de verdad! No me lo creo Aún me matará Caracolito A ver Marcus2001 No te quiero silenciar Ni banear Ni nada de esto, ¿vale? Porque ya que tenemos a alguien que nos ve Poco agente es Pues nada Pero si vuelves a repetir Lo del SCP Te voy a No sé Silenciar durante un rato Porque eres muy pesado No No vamos a jugar SCP Te lo voy a decir claramente No vamos a jugar Ni ahora y probablemente nunca Porque no me interesa Y no quiero Así que no No lo preguntes más Porque no vamos a jugar SCP Necesitas ayuda Yo lo veo bien Es que cara De esfuerzo ¿Quieres que haga algo? Te ayudaría Pero no Está igual Están todos Están todos Como que quieren matarlos Pero no No proceden Ah, no En serio Me he caído No Me he caído como al principio Ahora Ahora Dale O no Don siempre Tres 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 Vidas Así de gratis Aquí son mucho menos rigurosos Con la vida Y te mueres menos Yo en el uno me morí mucho más Doscientas Llega un momento que esto da igual Porque siempre vas a tener que más de más Pero... Ah Cuando he dicho que no se llevaba al volcán No se llevaba al volcán El final de Nasty North no era esto Vaya, que mala suerte Vaya, que como... ¿Qué? Pues si da la vuelta ¿Dónde es? Me he escaleado por aquí Vaya, he muerto pero para qué vale dar la vuelta aparte de para nada ah, vale, es imbécil, es que hay escaleras aquí vale, ahora le veo lo del asunto oh no espera, que ahora se me ha quitado la cámara de arriba bueno, me imagino por dónde vienen, pero y se cierra por el poder de la amistad la tapa del volcán la tapa del volcán no sé quién lo dijo, eso no era un momento de eso no está en algún, eh, mira, sí que hay cosas al final eso no es, no lo dijo alguien en Twitter o en Reddit o en algún lugar porque no alguien tapa todos los volcanes con pelotas de hierro no, con arena, que le dijo que metiéramos miles y miles de kilones de arena y estoy a los monstruos de lava, toma ya míralos, son como topillos es que a lo mejor no mueren ah, tengo que pillar las pelotas puede ser, por esos cinco estrellas, ¿no? sí, parece que solo mueren con la mierda esa me parece muy alentador todo esto sí pero puedo pararme, ¿no? o tengo que hacerlo seguido ¡ah! gamberro no esperaba eso la verdad, no te voy a mentir, no esperaba pero tengo que hacer en una sala sentada o puedo pararme espero que no quiera que lo haga en una sala sentada no han reaparecido, así que no entonces es fácil entre comillas creo que estés un poco atento a la al tiempo podrías comerte varias no me digas que no te caben, Spiro te caben ¡ah! no, no, no qué mierda ¡uh! espérate tengo que volver vale nueve, doce, me quedan tres nada más ahí hay uno vamos a pillar ya mismo ¡oh! que aquí hay lava hostia, una bebida hay un caracol vamos a recuperar vuelo a pillar el cristal bueno, gema y queda uno ¿estaba aquí arriba? ¿dónde anda el que queda? lo he visto en algún momento he dicho aquí está ahí bien he salvado la fiesta porque he recuperado un par de gorros ok ok, lo que tú digas vámonos de aquí nos tiene que quedar mucho este jugador jugaban niños vamos acaba de morir el fauno ese pero 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 muy muy grave esto o sea que morir por lava es una muerte dolorosísima y no le ha importado al otro de hecho lo ha ocultado de sus amigos solo para que no no lo viesen ¿por qué tanto horror? nada, ¿no? llévame a donde sea ah, vale o sea me lleva a donde iba y río pero vamos a ver sin vergüenza maldito furro vienen con sus cosas del disfraz de oso oasis sombrío en realidad no es un oso es un es un señor que viene a una convención y se ha perdido quiere dinero para costearse sus cosplays 2020 fue 2019 pero 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 esto se está extendiendo porque porque bastante feo ¿eh? míralo míralo qué gordo y qué me cago en la leche jolín con el furro pero eso es un niño he intentado coger una valla de este arbusto mágico pero no soy los si lo envistes o los chabuscas quizá no me parece la mejor forma de recoger vallas pero bueno me ha hecho daño situaciones que nunca pensé que viviría pero aquí estamos la giro por favor no deja de matar animales sin tornizón solo por por tu bien común o sea por tu bien eh no has roto esto oye no has roto eso míralo qué malo es el el bicharro ese la espada míralo que se lleva dos supongo que podrías buscarte tu propio alimento como hace todo ser vivo y no depender de que yo te oh espera espérate que viene que viene que viene que viene qué tipo de genética lleva un ser a hacer eso oh es un dillín muere hey hey señora bueno ah perdón uy 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 ah es que hay algo no parece no nada más un pavo real ahí pero que no Totoro ah no estas las mecánicas de combate del juego del juego de Harry Potter de PC y luego estas ese orden la verdad es que a ver me estás hablando todo el rato de un juego que no no tengo interés de jugar ni sé nada de ese chico no 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 hables más de ese juego es que no 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 hay nada que hablar de ese canal de ese juego que ni conozco ni tengo interés de conocer si yo tengo todo el buen rollo que quieras pero no hablando de ese juego es que eres muy pesado eres muy cansino muy de ser cansino tiro el árbol entero así pues ruego que silencies cualquier referencia a lo que no sea a lo que no sea a lo que no sea el gameplay que estamos viviendo háblame de tu persona háblame de la vida de tus inquietudes de cualquier cosa pero no de ese juego porque no lo voy a jugar y no no conozco a nadie que juegue todos muertos ojalá ayúdame jose bueno tú has muerto y has recibido un punto de daño mira lo he recuperado bien lo una cosa es decir voy a pedir otra cosa no, no voy a jugar es que no lo voy a ver es que no te va a mentir te soy sincero no te va a mentir no lo voy a ver ese es tan buleo no te miento es que no lo voy a ver no tengo tiempo para jugar a nada que no sea lo que yo quiera ah como he puesto casi demasiado rápido ay me va a morir con la tontería vale me parece un buen plan no lo había pensado por cierto eres el único ser que vive en este mundo donde todo el mundo te so bueno en realidad nadie le es hostil a este hombre nadie le ha hecho nada todavía en realidad yo creo que el problema es que este es el enemigo este hipopótamo está aquí comiendo la comida esta gente y aquí hemos venido a ayudar al que no debemos mira hay algo no entiendo bien las historias de estos mundos en los cuales una vez tú has llegado ya se acaba todo lo he desbloqueado pies secos mira lo está podrido bueno porque está en todos lados oh y encima esto uff que horror creo que me voy a ir y ya no me apetece nada hacer esto ah que no lo conozco bueno vale si el cabezazo duro este voy a exprimirme eso que haces oh me va a costar me va a costar mucho encontrarlo y no voy a encontrar las tres así que creo que voy a pasar de ti y ya está paso este mundo ya lo he alcanzado a mí ya está eso wow que corre un montón con el que se las pelan eh para acá archiduque te la comiste que opinas de que había en Marte y siga habiendo vida en Marte son los científicos nunca bueno puede haber vida en Marte no es una cosa improbable de hecho no se encontró un bicho en Marte creo que habían encontrado un bicho en Marte o sea que no lo tengo claro porque no estoy puesto pero la última vez que miré si que había un bicho en Marte si que había vida bueno estaba muerto obviamente un bicho fosilizado así que puede ser que hubiese habido vida en Marte no lo sé no lo descarto desde luego la vida o es microscópica o es o sea o es microscópica o es un o es un fósil de un una bacteria así puede ser es que no pasó Marte una foto me acuerdo pero no indagué aún así creo que no está 100% confirmado por el simple hecho de que no no salió tanto en las noticias si encuentren vida en Marte saldrá más en las noticias creo yo se ha ido para allá así pero no sé no sé puede ser la última vez que me o sea es lo único que me acuerdo que pasó pasó Marta la foto enfrentemos espera espera que no lo he leído quiero leerlo pero cuando lo que hace este bicho este es un mal parío enfrentemosla con el tardigrado a ver qué pasa gana el tardigrado nada nada gana el tardigrado ningún marciano va a ganar el tardigrado eso te lo puedo asegurar el tardigrado nos va a extinguir a dos yo cuando lo digo que es el mejor animal del mundo no exagero es el mejor animal del mundo no existe no hay discusión es que no se puede discutir eso no hay mejor animal que el tardigrado y si crees que tienes argumentos en contra mentira todo es relativo en este mundo menos el hecho que el tardigrado es el mejor animal del mundo y que la tortilla lleva cebolla no hay discusión posible respecto a esos temas ya lo siento andral mató un tardigrado no no fue andral fue la magia arcana de un objeto de otro mundo que es la piedra esa pero esos tardigrados no funcionaban igual que los de este mundo de hecho realmente es eso si te un tardigrado lo coges claro que lo puedes chafar entre tus deditos pero 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 que no vaya que el tardigrado sigue siendo el más poderoso ahí está el mierdas ese y esto está aquí entre esto y termina ya al final lo he cogido según hasta notar la NASA dicen que hay voy a jugar no no y si lo hay son como he dicho bichos bacterias que aún no se han encontrado Marte debajo es que puede ser que esté congelado o no pero que es bastante improbable ¿llego? es que no llego vete que he repetido el nivel ah no estoy aquí ah es que no voy a llegar no nada no puede llegar al medio ese otro lado desde ahí no no pero bueno al final al final para tontería me queda un montón oye ¿puedo dispararle esto al bicho? en vez de perseguirlo nunca lo he intentado está por aquí abajo no 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 está está por aquí no porque esta gente siempre hace cosas malas y las oculta para que digamos ah que gracioso son malos pero no son kawaii adorables ahí va que soñarro tú me voy a tomar un cafelito si es que son las 6 aún tengo toda la tarde que bien estudiar en la universidad que bien que me dicen directamente a por quien voy ya no hay ni sorpresa para ver que vos te toca has cogido un hada desde las desde el hada te la matas te la cargas eres imbécil a lo mejor aquí tienes me has quemado la capa dragón estás empezando a tocarme las narices sayonara dragón sayonara dragón bueno tristemente me temo que tus teorías conspiranoicas sobre sobre marte son mentira lo siento un momento en que momento te has puesto lanzacohetes en la espalda pero bueno no no entiendo esta mierda me va a matar no sé no sé cómo le he hecho daño pensaba decir que te estaba tomando las pelotas antes cuando seguía con el juego ese me deje pero te va a hacer que se estampe contra esto si no ah vale si simplemente que se estampe vale entonces es más fácil venga y para tus rayos uuuh por una vez los pterodactivos son buenos pero bueno para oh ahora te da bombas a tu casa ahhh las has explotado todas de ahí queda otra sufre hazte ya hombre con el lanzacohete parece esto la lane shooter vas a venir o qué aquí 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 no 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 tienen mucha tienen mucha vida estos bosses eh supongo porque no hay muchos hay un cohete ¿por qué no funciona? ¿por qué no va el cohete? no no sé no ha funciono no 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 Muy mal Ah, que sí que se los podía empujar ¿Por qué el cohete no va? Para acá, a ver si te lo comes Ah, que sí ¿Qué hace el cohete cuando se lo come? ¿Perdón? ¡Qué injusto! Está creciendo Es que creo que se está haciendo cada vez más grande Eso es un po... ¡Eh! ¡Una gallina! ¡Muere, pollo! ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, que me lo dispara! Me ha matado Me ha matado ¡Oh! El pollo Ya no, el pollo tenía que caer El pollo es una vida Está complicado porque a veces Tiene movimientos súper injustos ¡Mira eso! ¡Papí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Me puedo suicidar ya Suéltame un pollo, por favor Que la cámara hace cosas muy raras a veces Con el cohete Si te paras un momento Estás muerto Y es que Aso tira Aso me está soltando un cohete Que no me va de empanada ¡El pollo! Por favor, puedes saltar algo Que no es un cohete Mira, más pollos Por algún motivo Por algún motivo Solo me está soltando Es que creo que no entiende Que al... No, es que solo me está soltando Cohetes Porque al pollo no le puedo hacer nada O sea, al... Al cohete no puedo hacer nada Tampoco es que le pueda tirar El rayo encima No, no ¡Ah! Vale, sí que puedo Perfecto Un buen momento para saberlo Todo para ti Los pollos no No, si me voy a morir Mira, hay un pollo ¡No te comas! ¡Se lo ha comido él! ¡Y se ha recuperado vida! Sin vergüenza Ni siquiera le ha dado cerca La bomba esa ¡Pollo! ¡Pollo! Como salvan, ¿eh? Los pollos Gracias por escupirlo Ojalá te mate Probablemente Hombre, ahora tengo toda la vida Gracias a los pollos Pero es que a veces Te lo tira delante Eso no se puede esquivar ¡Uh! Tardan un montón En soltar huevos ¡Eh! ¡Ah! A desverdar Ahora las bombas ¡Oh! ¡Eh! Increíble Ha funcionado ¡Uh! ¡No! Venga, suéltame un pollo ¡Tío! Es súper injusto ¡Eh! ¡Pollo! ¡Ah! No me feo Me feo que haga el salto A que dispare sus rayos ¡Láser! ¡Pollo! ¡Eh! ¿Es un pollo ahí? No ¡Hazte un toque! Otra vez No 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 Uf Nada Oh No Pero O sea Tío ¡Qué injusto! O sea No te debería pillar Con eso A mí nunca me pilla Porque a veces sí Te ríes Pero Me lo voy a Pero ¡Jolín! ¿Le pasa por arriba de verdad? ¿En serio? En serio No se me matará Otra vez Me da un golpe Ya llevo un golpe menos En serio Es que Tío ¿Por qué tienes que Porque tira el láser ¿A dónde voy a ir yo? ¿Por qué? Voy yo Otra vez Pero más lore A quedarse quieto Para para ti Uf Está en el área Menos mal Jo Ha llegado mi perro ¿Eh? Bueno Ha llegado la mami Y mi perro está contento Se nota Tío Que no ¿Eh? Que no No me cuentes historias No Es que Jolín Ahora ya El área es Imposible Me mata Me lo ha comido No Me ha hecho escupir No te dejes comértelo Tío Que no es justo O sea Al final Siempre te salta encima Cuando vas Te persigue por detrás Y te salta encima Uf Jolín Como se me está atragantando ¿Eh? Tengo bueno Ala Ahí Hola Ocupado Si lo difícil es cuando los ataques pasan a ser El doble de poderosos Joder Tío De verdad Ese rayo predictor Que sabe exactamente Donde vas a ir Ah tío De verdad Joder Se la come No Jolín, no hay solución Ya te pares, te des la vuelta O sigas recto, te va a pillar El rayo ese de mierda Y ahora me saltará encima Está a 4, cuando llega a 3 es cuando me revienta Ahora es cuando me va a liar En fin Ahora me perseguirá No, peor, me va a matar con un rayo Y ya está No se puede, es de verdad Da igual que llegues con toda la vida Al último nivel Un rayo te va a dar Y con rayo y rayo Pues te deja sin vida Solo tienes 4 Y deja de soltar pollos No suelta tantos pollos Simplemente deja de soltarlos Oh, por favor No puedo subir aquí Oh, ya me ha dado el primer ¿Ves? Es que Además no es que el rayo Se caiga y ya está Sino que es que se queda Se queda ahí Para fastidiarte el área Pero Vamos a ver Te lo juro No, es que Claro Hace ahí, ahí Uf, jolín Llevo a dos horas Pero me lo quiero pasar Claro, hombre Destruyeme también los Que no me rompan los huevos Y encima me saltes encima Es que no tienes vergüenza No, vaya Vaya Qué bien Qué justo, eh Qué justo Maravilloso Un toque Vaya Qué bien Maravilloso Me encanta Qué justos Esos rayitos Wiii Ah, por favor Vaya Vaya Como estaba cerca Me ha dado De verdad Unції Poncho No, otra Te捲ению No tiene Cá Qué Hélret Ah ¡Suscríbete! pero vaya y como estaba cerca No es buen momento ahora Lo siento Sea quien sea, gracias por seguirnos No es buen momento ahora Pero, pero vamos a ver Gromenauer Bien, bienvenido A mi martirio Bienvenido al dolor 10 vidas 10 vidas Pero vamos a ver También este hombre Se cae cuando quiere Me va a asustar La caída esta la hace cuando le da la gana Adiós Venga, hasta luego Con tan poca vida es que no tiene ni sentido Seguir 17 minutos No lo he hecho Me voy al Dark Souls Que es más fácil que este juego ¿Qué? Ha explotado El barril se ha roto Y me ha hecho daño Lo he visto todo ya Curva del no progreso Hola Curva del no progreso Ya no puedo salir Estoy atascado Lo siento Quería pensar Que un boss del Spiro De mierda Me iba a poner en jaque De esa manera Bueno, pues nada Estoy a un toque No puedo contra los láseres No puedo contra los ataques Vaya, he muerto ¿Tú crees que...? Pues ir a por él parece una solución Y todo Fíjate Corre hacia él Como quiera aplastarte Yo es que los láseres No sé bien Es que no veo forma De hacerlo bien Así que Es que ves El láser predice Dónde vas a ir Bueno, estás corriendo En ese momento Bueno, vamos a ir Un pollo No Y se te ocurra a ti La voy a dejar por ahí Para cuando me quiten uno de vida En total creo que la mariposa no No desaparece Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí, eh, la mariposa Ah, vale, no hay que volver hacia atrás Hay que correr hacia él y ya está Corres hacia él y no te va a hacer nada Porque luego ruge Por cierto, ahí está la mariposa Puedo ir a por ella ya Ah, no, estoy a tope Ojalá la cogí allá Jolín, qué mierda de rayos Te lo juro Si es que ya me va a morir Si es que ya da igual Ah, vaya, perfecto Me ha explotado la bomba encima Bien, bien, bien Me gusta Me gusta mucho Gracias Vaya Qué bien No he podido coger el cohete Vaya, he muerto No es injusto apenas Los rayos estos que tira este hombre Y que tenga 10 vidas 10 10 10 vidas 10 vidas Y que los pájaros no tiren objetos todo el rato Traigan cada 20 minutos Por si acaso Por si acaso nada más Y que también rompa los huevos además Y que se los pueda comer No, si ya Pero lo que más gracia me ha hecho Ha sido cuando De alguna manera He golpeado un barril de estos Y me he hecho daño O la bomba ha explotado Porque sí Si el problema no es que Toda la parte del principio Bien, vale Sí, es fácil Dos rayos, bien Tal Pero luego se empieza Empieza a venirse arriba Empieza a tirar 80.000 rayos cada turno Es que jolín Porque tiene que romper Todos los huevos Incluso los que están en el aire Por mucha onda expansiva Que tenga No Hay cosas que no rompen Si es que el problema es que Aunque esté a tope de vida Cuando vayan a llegar Las últimas Se va a poner nervioso Como ahora Y ya me va a empezar A quitar una tras otra Lleva la mitad Solo la mitad Vale, lo hay que tener Cuidado al volver hacia atrás Jolín Jolín Falla los dos ¿En serio? Pues nada Cómetelo No podía No llegaba Ah, no me ha soltado pollos No me suelta pollos ya No Suéltame unos pollos O algo, tío De verdad Por favor De verdad Te lo pido Por favor Gracias Otro Siempre te sueltas Creo que te suelta O sea, el número de pollos Que te puedes soltar Está contado No te puedes soltar Más de X Vale ¡Hala! Se va a comer la bomba ¿No? Sí Y otro ítem Es que solo hay uno Además ahora Podéis no soltarle ítems encima Y darme a mí alguno No, es que le sueltan ítems encima Muy justo No Vaya Qué bien Oh, perfecto Ha añadido dos rayos más Vaya Mira, qué justo Qué bien Qué guay Divertidísimo Increíble 6, 8, 12 rayos No, no Se me acaba El espacio de ¿Qué? Ahora Ya me voy a silenciar Hola Sí, José Ma Aún sí Este bicho es Un asco Pero tremendísimo Un asco horrible O sea, no te puedes hacer la idea Del asco que da este bicho Y de lo injusto que es Es súper injusto Da igual lo bien Que lo hagas todo al nivel Que al final Oh, oh Sorpresa 8 rayos No, se acabó Además que el combate es largo Tío Si fuese rapidito Si se fue de rápido Y dices Mira, yo qué sé Pero es largo Diez vidas tiene No sé cuánto te ibas grabando Por eso no te ibas con la imagen Sí, hombre Eso es tu directo Recarga la página Y ahora Cori me habla Sí, hombre Sí, hombre Que no Que no te la comas Me da la gana Oh, por favor Para ya Se los pone detrás Qué maldito sinvergüenza Se los pone detrás Y esto me va a hacer daño Ah, pues no Me ha salvado Cori, tío Que no me hables Por favor Qué pesado Que estoy en directo Nada Dale Uf, de verdad Me tengo que poner Estado de whatsapp También No me hables Estoy en directo Cori Es que te voy a bloquear Para siempre Sé que no me estás oyendo Pero Dios Te puedes morir ya Por favor Vaya Vaya Vaya, has muerto Se acabó Lo he bloqueado Ecologista 2 Dios Qué cáncer Bloquea la Cori Como siempre Se quitan los estandartes Dos horas y veintiséis minutos ¿Cuántos gigas? Cori Es que te voy Es que Torre viento, chaval Deja de hablarme No te quiero Te odio Te de esto Muérete Cori Cori Ya Ya No me importa Tú te fijes Ni tu carrera He matado a este hombre Es que lo mato Es que lo Dios Que no me regales Que te calles Hombre Que sol Les piro Que sol Eres retrasado ¿Quién es el hora? Oh Dios ¿Cuántas gigas va a pesar este vídeo? Demasiadas Oh Cinemáticas No Por fin he encontrado el modo de acceder al reino de los dragones desde el super portal El cristal de energía debería darnos el impulso extra Tan solo unos retoques más Yo creo que ya lo tengo Excelente Por fin está todo listo Que retoques Has apuntado cosas en una libreta En todo caso verificaciones El super portal debería funcionar de nuevo Vaya Vaya Cazador ¿Por qué no le pegas una paliza? En serio ¿Tú sabes cuánto tarda una bomba en explotar? Que tiene una bomba chicos En serio ¿Por qué no le pegáis? Vaya Es rápido Es Vaya Es muy rápido Más que un guepardo Sí Sí La verdad es que sí Ricto Plan de mierda Pero es el mejor que hay ahora mismo Vaya Ay Por favor Final Ya Termina Se acabó Ya Se acabó Bueno Habla conmigo ¿Sigue vivo? Nunca lo habéis matado Perfecto Ya está Ala Lo dejamos aquí Un sabato Y hasta la próxima Adiós No ¡Gracias!